¿Cómo vamos mi gente? ¿Qué dice la buena vida? Gracias a Dios estamos en contacto. Recuerden, mi nombre es Vicente Zaguirre, el Sol Nica desde Miami. Bueno, muy agradecido con la gente que estuvo apoyando, participando, bailando, gozando con Fusión 4. Extraordinario, los cuatro presentaciones que hizo los amigos que forman el grupo musical. Fusión 4. Se presentaron el viernes en Key West con Juan Carlos Galvez, éxito total. En el Club de los Bomberos de Miami el sábado, eso estaba llenísimo. Qué bueno que fue un homenaje a las madres nicaragüenses y estuvo repleto. Muchísimo apoyo, muchísimo apoyo a todos los sectores de la comunidad nicaragüense sur de la Florida. Felicidades Jorge Cruz y a don Joaquín Bravo, excelente. Me encantó también que hicieron homenaje a Doña Nubia Pumar. Y por la noche, en lo que es la discoteca Mary Lounge, que está ubicado en el 1449 del Norway, la 17 avenida. También la pasamos súper, estaba lleno, repleto. Gracias a sus propietarios, a Beverly Martínez y a Jared Basque, a todo el personal de seguridad. A las muchachas que trabajan allí, al DJ, a todo el mundo, porque la pasamos súper. Y ayer fue la gran fiesta de despedida de Fusión 4 en los nuevos jarritos de Don Jorge Cruz, que están en la 22 avenida y la primera calle. Gracias a toda la gente que participó, gracias a los muchachos. A mí me encantó mucho la música y me encantó ver cómo la gente pedía a las cumbias a Don Martín y la repetía y quería y quería. Y la verdad es que esos muchachos tocan bien fantástico. Todo tipo de música tocan, pero a mí en lo personal me gustó muchísimo la composición que hicieron a Don Camilo Zapata, creador del Sonica. Linda Rosa Pineda, me encantó. Así que muchachos, deseamos mucho éxito en su gira por los Estados Unidos. Y ahora se van a la costa de California, van a estar por New York, por Maryland. Así que mucho éxito a Fusión 4. Muchas gracias por traernos esa música y acercarnos a la patria amada a todos nosotros. Y este fin de semana, este fin de semana tenemos música, música. Seguimos con música y viene Carlos Mejía Godoy. Carlos Mejía Godoy y la cuneta Somachín van a estar este 28, domingo 28, en Miami, en el Gran Festival a las Madres Nicaragüenses, que está organizado por nuestro amigo Ricardo Marínco de Rimar Productions. Amigos, recuerden ustedes que es un festival para bailar, para disfrutar, para gozar y para compartir con la familia, con los amigos. Este 28, 28 de mayo, en Miami, viene Carlos Mejía Godoy y la cuneta Somachín. Así que alístense, les voy a decir una cosa, solo 13 dólares, escuchen bien, solo 13 dólares pagan por bailar y ver a Carlos Mejía Godoy y la cuneta Somachín el 28. Pero tienen que hacer una cosa importante, entrar al internet www.tiqueton.com y comprarlo. 13 dólares nada más, baratísimo la entrada, pero tienen que comprarlo antes del evento, porque si ustedes van a la puerta del evento, les va a costar 25 dólares. Así que amigos, recuerden ustedes que hagan sus entradas, entren al internet ahí, www.tiqueton.com o llamen a Ricardo Marínco. Él les puede reservar llamando al teléfono 305-300-4791. Amigos, este fin de semana pasado y este que viene, seguimos de fiesta con nuestros artistas. Y les invito a que apoyen todos los nuestros, diviértanse, que la vida es una sola y es una gran oportunidad. Un saludo para todos los que nos están viendo. Este es mi rinconcito, rinconcito del Solnica. Estoy, como dicen, contento, feliz por el apoyo que están dando nuestros amigos que viven en el extranjero, a los artistas nacionales que vienen de allá y también a los artistas del patio, los artistas de Miami también están apoyando. El día, el día 30 de mayo, va a realizarse una gran fiesta también, que es el propio día 30 de mayo, Día de las Madres Nicaragüenses, lo va a realizar en Bananas. Ahí vamos a estar dando la dirección, la información y esperamos que también vayan. Porque el 30 de mayo hay un lugar especial en Miami que se llama Bananas. Ahí, pues, la 36 y la 24 del Northwest. Es una gran fiesta con nuestro DJ Kelvin. Así que, amigos, espere más detalles. Por de pronto, gracias, buen día. No puedo saludar a todo el mundo porque me voy a trabajar. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Tú transmiten en vivo eso? Siempre. ¿A dónde? A nivel nacional. Y es que viene Godoy, yo conozco, yo lo conozco. Buenísimo, si fueras con la Vanessa. La pasa súper bien.